Por primera vez en la historia del municipio, la ejecución de obras y acciones obedeció a la prioridad hecha por los habitantes. Así, se pudo conocer de cerca sus necesidades. Se tuvo que regresar a las comunidades para constatar que dichas obras eran verdaderamente urgentes. A través de ello, se logró llevar una cobertura de casi el 100% a las localidades. Conforme lo pidieron las comunidades, así les cumplió en lo que más se pudo hacer. Es la primera vez que se hace por un presidente municipal. Tiene años que nunca se había hecho esto. Aquí hizo él visitas en varias de las comunidades donde él participaba en faena, en Tenestepe, en Equimita, aquí en Chocoyolo. Se vino a participar en la pintura del palacio auxiliar y las oficinas. En Equimita hubo también un foro donde participó también en faenas. Levantamos unas piedras que a mí me consta. En esta administración, donde se hizo obras en cada una de las comunidades, lo que nunca se había hecho. Manifestar y agradecerle de antemano por todo lo que nos brindó en esta administración. Gracias. La gente venía manifestando las necesidades de algunas obras que en años no se habían hecho y que se habían solicitado en otras administraciones. En la Junta Auxiliar de Yohualichen, jamás en otra administración se habían llevado a cabo varias obras. En la mayoría de mis comunidades, de las comunidades de la Junta Auxiliar, se llevaron a cabo obras importantes. Inclusive en algunas faenas estuvo participando por allá, el Senado Arturo Baez Carmona. De todo corazón, a nombre de mi Junta Auxiliar, a nombre de la gente de la Junta Auxiliar de Yohualichen, nuestro agradecimiento por todos los trabajos que se llevaron a cabo en las diferentes comunidades. Para nosotros trabajó bien y pues igual estamos agradecidos de que se haya trabajado de esta forma por primera vez y pues de igual agradecerle al Presidente Municipal que cubrió todas las obras en mis localidades. Más que nada en la Junta Auxiliar, en todas las localidades se hicieron obras. Yo creo que es la primera vez porque todas las localidades salieron beneficiados. Tuvimos los foros de consulta lunes en tu Junta Auxiliar, que es lo que así se planteó desde el principio en reuniones con el Presidente. En número uno quedamos muy agradecidos por todo lo que se pidió, sí se logró. Quiero hacer mención que de mis 14 localidades que corresponden a esta Junta Auxiliar, sí se vio el avance que se dio por parte de esta gestión. Le puedo decir que sí, que sí se trabajó y pues muy bien. Estuvo muy bien con nosotros e inclusive yo ni siquiera lo conocía, pero coincidimos en el trabajo. A todas, a todas las comunidades nos dio obra. La verdad nos dio obra. Pues la verdad, solamente llevo este... Ticuelita que je me te quite. Cuando llevo yo antes, se tazacamotiris mea. Ticmato que tepetitan Reyesofpan, Tepetitan Chico, Sofilotepec. No chupo mis pies, que es como se gran amigo. Tazacamotiris mea, licenciado Arturo. Fue en esos foros en donde la gente tuvo la oportunidad de priorizar lo que era más necesario para cada una de las localidades. La administración tuvo conocimiento y fue por la misma razón que llegaron las obras, bueno, de acuerdo a la necesidad de la gente. Y bueno, de la misma manera las localidades que se vieron beneficiadas. Tenemos conocimiento como presidentes auxiliares de que todas las comunidades, no únicamente de estas, sino de las demás juntas auxiliares, fueron beneficiadas con sus obras. Digamos, virtudes de esta administración, ya que nos sentimos muy contentos de que todas y cada una de las comunidades de la Junta Auxiliar de Zacatipan recibieron apoyos diversos y lo más importante, obras de infraestructura. De parte de todo el pueblo de Zacatipan, no habíamos tenido una administración como la que encabezó el licenciado Arturo y pues es de destacar que a pesar de que sí han hecho algunos presidentes municipales su trabajo, pero no se habían cubierto las metas como en esta administración. Como presidente auxiliar, pues yo le agradezco mucho al licenciado Arturo porque las obras que se hicieron fueron priorizadas por la misma gente. La gente vino a los foros, se priorizaron bastantes obras en las localidades. En su campaña, pues fue la Junta Auxiliar que aún siendo su casa, le dieron la espalda. Aquí en vez de que nos castigara, pues nos premiaron. Palae, que este nuevo presidente que va a entrar no tardando, que nos siga apoyando como nos apoyó el licenciado Arturo. El trieño más importante para esta Junta Auxiliar. Hasta donde yo recuerdo, nunca había tenido tanta obra. Había trieños que en ocasiones cuatro obras mínimo en la Junta Auxiliar y eso era todo. Hoy tuvimos 26 obras en toda la Junta Auxiliar. A nombre de la Junta Auxiliar, como presidente, le doy las mil gracias. En el periodo, hubo importantes inversiones en materia de infraestructura educativa. Y procedemos a dar inicio al programa. No manches, pinta tu escuela. Todo este programa, pues tuvimos la visita del señor presidente. Pues ese día, pues igual estábamos como de fiesta porque teníamos la participación de todos. Inclusive el presidente, licenciado Arturo, pues ahora sí se subió hasta lo más alto, a lo más alto del techado para pintar, para pintar lo que son las columnas de este techado. Realmente, en otros años no habíamos recibido este tipo de programa, pero pues ahora fuimos afortunados. El presidente municipal dejó huella en nuestra escuela porque está con nosotros en varias ocasiones. Estamos muy agradecidos por esta visita. Todos estamos muy contentos con este gobierno que después del gobierno atrás no nos había, ahora sí no habíamos tenido el apoyo, pero ahorita estamos siendo beneficiados. Estamos muy agradecidos con el licenciado Arturo. Primero tuvimos que priorizar la obra. Yo admiro también al licenciado en ese sentido. Viendo las diversas obras que ha hecho en nuestro municipio, pues yo de verdad, pues sí le doy las gracias. Se apoyó al DIF municipal con la construcción de seis nuevos desayunadores escolares. Yo les quiero agradecer muchísimo a lo que es el licenciado Arturo y a la presidenta de la Erika Lupita, por todo el apoyo que nos brindaron. Y de veras, que si nosotros tuviéramos que regresar el tipo 3, que tuviéramos que votar de nuevo, sin duda lo haríamos. Con todo gusto, votaríamos otra vez por esas personas. Se apoyó también a proyectos importantes, como fueron construcción de sistemas múltiples de agua potable. Ahorita con el beneficio del agua potable, pues ya va a ser permanente, va a ser de día y de noche. Que muchísimas gracias por cumplir con todas nuestras expectativas, las de nosotros. Pues nos decía que siempre nos daba un aliento de esperanza y al final siempre nos decía, que sabes que así se hace. Yo diría que muchas gracias y que pues le sigue echando muchas ganas. Y que en las siguientes administraciones sea lo mismo, sea lo mismo. Que se cumpla así, como él no lo dijo. Había una calle que él no la tenía contemplada, fue la calle de Acatepec, pero este, ¿la hizo? La hizo. Un programa exitoso, sin duda fueron los juicios gratuitos de rectificación de actas de nacimiento, apoyando a poco más de mil personas, beneficiando con un ahorro hasta de ocho mil pesos por persona, que suman en conjunto más de ocho millones de pesos. Se llevó infraestructura sanitaria amigable con el medio ambiente a localidades que jamás pensaron llegar a contar con tal servicio. Él como presidente, aunque se va de la presidencia, pero ya lo conocemos y lo hemos visto que de veras nos ha apoyado, pues esperamos que nos visite y que nos siga visitando en alguna invitación que le hagamos nosotros. Él pueda venir a la comunidad y también el próximo presidente esperamos que también, pues, así sea. La gente está convencida de que con este equipo que estamos ahorita, pues está dando más resultados. Ya hemos visto, sí, que eran otras administraciones anteriores. Quiero compartir este pensamiento que dijo el licenciado José Vasconcelos, que en materia de infraestructura, en educación, se ha trabajado. Ya vendrán los sabios a criticar el trabajo, pero lo hicimos. Felicidades. 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 Hubo apoyo total al deporte. Cabe mencionarlo. Es la primera vez en el fútbol de Coetzalán, desde hace 50 años más o menos, que realmente en primera no teníamos una unidad para poder, un campo deportivo para poder jugar con equipos de fuera. Realmente, digo, es un agradecimiento grandísimo, yo creo, de parte de todos los compañeros de la liga. Lo prometiste, fuiste a la reunión, lo prometiste, y ahorita se está viendo reflejado que está cumpliendo con las promesas que realizó durante nuestras reuniones. Digo, realmente, pues bueno, un aplauso grandísimo para el licenciado Vasconcelos. Nos comprometimos a ser un gobierno cercano a la gente, y así lo hicimos una vez llegando al poder. Nos dimos a la tarea de regresar a las comunidades y apoyar en los problemas más sentidos. Y desgraciadamente, pues ahorita, gracias al Arturo, que él nos apoyó, nos dio esta oportunidad de conseguir otro, el terreno, pues. Y la verdad, la gente está muy, muy contenta porque, pues esto se viene gestionando desde años atrás, y no se podía lograr esto. Y para que todos sean testigos de todo este trabajo, este presidente que lo tuvimos, porque ya se va a acabar su periodo, aquí en Coctamazaco no nos dejó mal, bastante porque sí tuvimos varios trabajos del municipio. Bueno, pues más que nada fue un día de trabajo, están aquí presentes las mesas de atención de lo que es, corresponde a la presidencia de Coetzala. A dar testimonio, señor presidente, de que los trabajos se realizaron, pues se fue pintada la escuela, que estaba, la verdad, en muy malas condiciones la fachada de este centro de trabajo, pero con la ayuda de su presidencia, pues ya se hizo posible el trabajo. Gracias también al apoyo de los padres de familia, que con sus faenas se hizo posible este trabajo, se imperializaron varias aulas. En esta triste, pues sí, triste realidad, porque el amigo, el entrañable que vamos a extrañar nosotros, como uno de nosotros, que somos voladores, es el licenciado Arturo Valls Carmona, que ya prácticamente termina su trienio, se involucró con nosotros como voladores, era parte uno de nosotros, íbamos al monte a reforestar, todo eso, todo eso lo tenemos muy en mente. Le agradezco al licenciado Arturo Valls Carmona, y pues lo vamos a extrañar ahora sí, y esperemos que las nuevas autoridades que entren, se involucran con nosotros, y le sigamos dando continuidad a la reforestación. Históricamente, muchas de las comunidades alejadas del municipio, habían sido olvidadas, donde ni se llegaba, ni se realizaban obras. Gracias a Dios, aquí el señor presidente Arturo sí nos ha cumplido mucho. Ahora sí, estamos muy agradecidos, como toda la gente que aquí sí trabajó, y gracias a Dios nos echó la mano mucho, porque en ese sentido yo sí me siento a gusto, porque más ganar el beneficio para nuestro sitio. Pues agradecerle, como le decía yo anteriormente, que la administración que está ahorita por terminar, fue la única que sí apoyó más a esta comunidad. Sí, y en temano agradecerle al licenciado Arturo. Las más sinceras y repetidas gracias por habernos atendido en esta gran necesidad, aunque hay personas que han dicho que esta no es una obra de prioridad, pero viendo que en este lugar del barrio de Chichibialoco, hay varios niños formándose y realizando su futuro en aprendizaje, en kinder, secundaria, primaria y bachillerato. Gracias a Arturo, muchas gracias y repetidas gracias, y créame que mi corazón vivirá por siempre. Sí, bastante, y yo siento que sobrepasó todavía las expectativas que uno esperaba, porque la idea principal aquí era la electrificación, eso fue lo que se le solicitó y fue la obra que siempre se le pidió, y sin embargo todavía nos apoyó con más, hubo más apoyos por parte de él, y estamos muy agradecidos. Pues, felicidades por este paso que tuvo por el municipio, deja una huella muy tonda, yo diría yo que en las comunidades, yo he escuchado que se habla bien de él, y qué bueno, felicidades por él, porque sí llegó a ser un gobierno diferente, y las pruebas aquí están. Yo creo que sí lo vamos a extrañar, a ver cuándo vuelve a ser. No importa el monto invertido, cuando el beneficio es aún mayor. Más que nada la comunidad se organizó para que el puente fuera la obra prioritaria, ya que desde hace años anteriores se había venido gestionando, pero ya hasta ahorita sí se nos hizo, con el apoyo del licenciado Arturo Valls Carmona, es de mucha importancia, porque en tiempos de lluvia, pues ya no nos perjudica, ya podemos pasar. Yo veo que el presidente, el licenciado Arturo Valls Carmona, sí apoyó a las comunidades más marginadas. La escuela tiene en fundación alrededor de 32 años, y bueno, en el tiempo que ya había estado, nunca había habido un apoyo hacia la escuela, este puente, ya que mucho tiempo lo tuvimos que atravesar, sobre todo cargando a los más pequeños. Hoy en día, pues, no solamente quedaron en palabras, es un hecho, vemos el puente, todo lo utilizamos, hay jóvenes que van a la secundaria, pasan por aquí a oscuras todavía, entre 5 y media, 6 de la mañana. No, sí, la verdad, estamos súper agradecidos. Hoy en día, la gente no tuvo que quejarse de los engaños y la ausencia de sus gobernantes, en sus comunidades. Pues, otros presidentes nos han dado, o sea, nos han venido a engañar, pero estamos agradecidos porque él sí, este, pues, estuvo con nosotros. Nos han visitado los presidentes cuando necesitan el voto, o sea, los candidatos, pero ya una vez que están en el puesto, ni a Dios nos dicen. Entonces, pues, la verdad, este sí ha sido una persona que sí nos, este, sí nos apoyó. No, pues, nosotros, este, aquí, si estuviera aquí con nosotros, pues, le daríamos las repetidas gracias, incluso, pues, le mataríamos por ahí cuando menos una gallina. Pero, pues, ya ven que está un poquito lejos para venir acá. No, candidatos, pues, ellos han venido, sí, pero nomás en lo que, en lo que toman el puesto. Pero ahora sí, toman el puesto y se olvidan, y se olvidan de nosotros. Y con Arturo no fue así, porque él, este, no recuerdo que sí vino cuando en su campaña. Ese no recuerdo, pero el caso de que él siempre nos ha estado visitando. Sí. Te guante, porque son camantes, miac, que no que chifque, amo, no que chifque, que me jose que presidentes. Jose que presidentes, que chihuayas, hay puro promesas, pero promesas falsas. Porque amo, ni que cuite, que dulzura, que mieles, cuanto, que ne que cala, que es que. Pero en cuanto yo estoy, yo estoy a este chimesa, amo, te jongo a ella. Que me llegan si, te han dictado sus camantes, y aquí en si, del presidente, del don Arturo, pues, que cumpliros. Más, quizá te llegan si, quizá te ha, perdete sus camantes, miac, porque que cumpliros, adecuado, que cumpliros. Se cumplió con hechos, no palabras. Este fue, verdaderamente, un gobierno cercano a la gente.